Buenas gente, ¿qué pasamos con Ola Cosa? Bueno, ahora no sé si se acordarán de que la última vez fuimos a buscar Quarzo y trajimos bastante, pero vamos a necesitar otra cosa y creo que vamos a tener que ir bastante lejos la distancia no va a ser problema tampoco, pero bueno vamos a ir a buscar sobre todo Ojos de Ender que la vamos a necesitar bastante, porque va a poder hacer unos crasteos y unas cosas entonces, lo que vamos a hacer es, si se puede, ir en esta dirección vamos a ir hacia allá, a ver que hay por ahí nos vamos a encontrar de todo, pero bueno, creo que vamos preparados sí, vamos bien, vamos a buscar para allá a ver lo que podemos encontrar porque esto va a ser una lotería, como quien dice vamos a ver vamos a ver vamos por aquí yo creo que algunos vamos a encontrar si no, pues bueno, lo pasamos bien lo que está que nos trae a esta entre ellos es que vaya, gracias fuera vale bien y por lo menos también vamos a recuperar bastante experiencia que nos vamos a necesitar para, lo vamos a necesitar para sobre todo en la mesa de encantamiento ya tengo pensado unas cosas y vamos a ver que podemos ya estoy viendo no sé si ustedes lo ven el ahí detrás, yo creo que este está escondido para que no lo viéramos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a acabar primero con este porque si no nos va a tocar las narices y el otro es que se desapareció bueno no pasa nada vamos a encontrar más ahí hay un creeper, no me interesa eso no nos va a interesar ahora mismo vamos a subir entre los árboles yo creo que es mejor mira será el mismo peño ya me ha visto bueno ya está bueno no nos ha dado nada tampoco qué gracioso el tipo no nos interesan las arañas pero bueno en realidad no nos interesa nada que no sean que no sean los creeper los hendels pero bueno da igual total a ver si encontramos algunos por aquí es decir en zonas abiertas yo creo que vamos a tener más suerte que en vez de estar buscando entre tanto árbol y tanta historia porque si no a ver por aquí no, nada a ver vamos a subir por aquí no están escondidos en esta dirección no sé si vemos si no una vez pasemos por aquí yo creo que sí ahí hay más árboles pero no nos vamos a meter tampoco entre ellos casi casi le doy al caballo pensando que era un un araño vamos a ver vamos a pasar por aquí seguimos para allá un esqueleto son muy molestos no sé por qué a veces las ovejas no sé si las ven a ver que con una espada espera un momento fuera la espada también se la llevo pero bueno que las ovejas hay veces me hace mucha gracia oye me ha dado polvo de alma ahhh ya sé lo que eso no va a ayudar sobre todo con con un mosca tenemos mira aquí hay uno vamos a ver aquí aquí no no pero esta yo creo que está hasta el medio ciego no no estás quemando en hambre vamos a recuperarnos un poco que si no pero cuando llegue ya estás quemado ve ya está vale nos meteremos en una cueva pero total para después de estar ahí no eso es mucho más complicado de encontrar normalmente es mejor encontrarlo por aquí mira aquel pobre parece una barbacoa bueno vamos a meternos por aquí y nada caso de ti vamos por aquí que están en huelga ahora también los hender hermano están escondidos a ver por aquí nada yo creo que están en un desierto si encontráramos un desierto sería esto mucho mejor bueno normalmente ahí sí se suelen estar muy pobre es bien a ver por aquí si te metes por ahí para abajo no vas a salir si te lo hubo la vaca ah que estabas aquí debajo pues listo bueno vamos a ver por aquí como le gusta tanto la flecha vamos a darle nosotros también coño coño pues al final me va a dar ahí vale perdón si me vende si alguna vez un coño lo que sea no se preocupen es que es normal vamos a poner un entorcha aquí porque si no no vamos a ver la leche esto que es esto que es reunión ahora de de pfff es que es reunión de 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 creepers aquí bueno no lo vi, no lo vi que allí arriba hay otro claro me había visto y empezó a bajar y aprobé yo esto que es esto que es una verbena ahora pfff estos están todos metidos aquí bueno pues nada vamos a darle un un escarmiento contatiro se me hace esconde venga hombre sale pues nada vamos a tratar de ponernos aquí vamos a tratar de ponernos aquí no capaz que es subito y eso que que hay altura vale vale uff vale podría bajar y darle ya pero me hace ilusión darle con con la flecha así ahora recogemos las que veamos vale yo creo que nunca habíamos nunca había visto yo tanto tanto creeper juntos por lo menos así en una en una cueva o no vamos a ver ya me ha llamado la atención este sitio que nos vamos a encontrar no tengo ni idea pero bueno por aquí hay una mina también podríamos bajar por aquí vale claro esto conecta con una mina y vete tú a saber donde nos lleva bueno el sitio lo guardaremos ahora vamos primero por aquí vamos a alumbrar un poco para que no estén saliendo cada 2x3 a ver aquí arriba esto que es a ver esto es sal si no me equivoco vamos a ver mmm deberíamos quedarnos algunas porquerías por aquí porque tenemos aquí pfff de hecho tenía que haberme venido tenía que haberme quitado el cuarzo pero bueno hay errores a veces que tiene uno sal no decimos que confundí nos vamos a confundir lo vamos a echar un café ehh vamos a ver por aquí nada por aquí algo ya se está oyendo el típico zombie vale vamos a alumbrar primero vamos a ver vale vale buena caída eepa vale pues me llama mucho a este sitio creo que no no habíamos estado por aquí vamos a alumbrar por los alrededores y como hemos venido a arriesgarnos vamos a bajar total, no tenemos nada que perder y sin mucho que ganar vale con cuidado, no sé que nos vayamos a caer a la lava y nos vayamos a poder recuperar nuestras cosas ese sí es un problema no sabía que había esta caída aquí en esta cueva no aparentaba hacer tantas cosas y eso que vinimos a buscar a los enders pero, no sé me llamó mucho la atención y miren donde estamos a ver por aquí la capa 12 ya curioso vamos a ver por lo que veo también hay muchos muchos restons también aunque restons tenemos en casa muchísimo lapis lazuli también también tenemos pues lo que no tenemos mucho es de esto pero claro romperlo va a ser un vamos a tardar aquí la vida nada pasamos de esto vamos a tener que subir si encontraron los diamantes estaría bien entonces aquí estamos vamos a ver subimos nos vayamos a pegar una quemada aquí vamos a aparecer una chuleta y esto está cerrado y esto está cerrado vamos por aquí esta es la zona donde estuvimos un sitio curioso ¿verdad? parece como si estuviera no sé ustedes lo que pensarán pero es como si fuera que estuviera fabricado o no sé o como que está no sé no sé cómo explicar no sé si estamos dando vueltas en círculo o estamos pero al final los endermars no los vamos a ver aquí va a ser más difícil a ver alguna entorcha porque yo no veo una leche vale es bastante grande esta esta cueva gigantesca no sé dónde nos vamos a llevar pero vale por aquí nos vamos a bajar no nos va a llevar a ningún lado pero nos vamos a alumbrar por si acaso vamos a romper por aquí a ver si podemos pasar bien por si yo sería salir ya de aquí pero bueno vamos a ver vaya vaya liada ahora meternos aquí yo creo que es hasta hasta mejor picar para arriba y salir pero a veces como ustedes saben también el orgullo a veces puede más y dice oye pues yo quiero salir por mi cuenta con un poco de oro siempre nos viene bien no nos vayamos de aquí con las manos vacías tampoco vamos a ver que nos podemos quitar pues vamos a quitarnos los champiñones no sé no sé para qué queremos eso vale nada por aquí hay alguien por aquí que no se oye nada vale la primera visita a ver ¿dónde está? qué gracioso por la espalda ¿eh? vale 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 vamos a tener que picar para arriba me sorprende esta cueva más que sorprendido que me gusta quiero decir uh nos vamos a quedar un poco más ya me ha gustado más vale ¿dónde hay cuántas cosas? está bien vamos a aprovechar vamos a aprovechar cerrado cerrado muy bien lo más curioso es que estamos en una profundidad bastante bastante elevada con lo que yo pensaba vamos a ir subiendo capas y vamos a tratar de subir y el problema de subir por aquí todavía no estamos muy arriba y nos podemos encontrar una balsa de de lava y no vamos a ver en complicación nos hemos metido en susto un momento todo tranquilo y me encuentro con este vale voy a poner aquí una instalaba ¿no? por aquí no pasamos bueno pues vamos a hacer ascendiendo hacia arriba vamos a ver aquí subimos vale otro pesado fuera mejor vamos a aporto los lados destructivos alguno más pues si entonces hablo antes sale si le doy en toda la cabeza y ya está bueno vamos a coger este oro vamos a subir para arriba desde aquí yo creo que nos lo vamos a bueno por lo menos estamos ascendiendo un poco ya estamos en la 21 vamos a se nos están acabando las antorchas y eso no tiene gracia no vale vamos a romper por aquí para arriba y vamos a tratar de salir mil kilómetros a la redonda y donde me encuentro el único sitio donde hay graba me la como yo de acuerdo vale curioso vamos a ver nos vamos a quitar bloques de mando una botella la botella la necesitamos porque tenemos el tema de los humos y toda la historia la sal no la vamos a necesitar vale la podré ir ascendiendo un poco y vamos a ir hacia arriba a ver lo que a ver si salimos de aquí porque si no es que nos vamos a quedar aquí y hasta acá y no es plan vale vamos a rezar porque no nos encontremos nada de lava de esta forma vamos a dejar un hueco por si tenemos que salir corriendo de aquí vale de momento ya vamos por la 43 no vamos mal mientras sigamos ascendiendo todo va bien el problema es que nos quedemos atascados vamos a ver vamos a ver si salimos ya de aquí no se si estoy picando para arriba estamos corriendo con suerte porque por lo menos no nos estamos llevando lava yo no se si verán algo ahora pero ya les digo yo que estamos ascendiendo o sea que estoy utilizando lo poco que me está dando la si ya vamos hasta aquí menos mal por fin muy bien pues casi pienso que nos abrimos de aquí guardaría el punto pero se que tarde o temprano lo vamos a volver a encontrar entonces no es necesario pues ahora vamos a seguir buscando la gente no vamos a a desistir tan fácil vamos a echar por aquí se imaginan se imaginan que ahora cuando vaya caminando me vuelva a meter la misma hueva la supervena que tienen aquí paso 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 aunque no nos llevemos ojos de ender por lo menos nos vamos a llevar algo de oro que también nos hacía falta o sea que si no pues damos otra exploración en otro momento y tratamos de buscarlo porque aquí parece que están o están escondidos o no quieren salir no sé no tengo ni idea vale aquí no será no iba a decir que sí era un desierto pero no eso no es un desierto pero no lo encontraremos digo yo o no pato es mucho y vaca ya me dirás tú para que quiero yo un pato o una vaca y ahora vamos a subir por poner un anuncio aquí a ver si busco enter a ver si alguien me hace caso nada por aquí se nos va a dar mal hoy pues la cosa es que si no encontramos nada pues vamos a tener que dar otra vuelta en algún momento mira que bien me gusta me gusta por lo menos que salga algo algo bueno que si no si no saben seguramente van a decir pues eso será una construcción de una aldea no no esto es una aldea otra nueva así que por lo menos donde está la entrada mira que bien y como se sube a ver vamos a ver vamos a aclarar una cosa pone la puerta pone una construcción buenísima todo lo que quiere y luego que hace si alguien quisiera entrar ya sabemos como micro pero si tú quisieras entrar tendrías que hacer así ay desde luego está muy bien está muy bien así que esta dungeon la vamos a guardar y nos la vamos a seguramente a recorrer de arriba a abajo pues esto ha sido todo y vamos a ver si ya para para la próxima buscaremos el ojo de hende los ojos de hende y esta dungeon ya la tendremos preparada para para el siguiente momento y a ver si podemos si podemos farmear un poco lo que hay aquí porque aquí normalmente suelen encontrarse muchas armas en las capas inferiores suelen haber muchas cosas buenas y vamos a poder mejorar todo pues nada un abrazo y vamos a ver lo que lo que podemos hacer en el siguiente hasta luego vamos a ver